Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Aries? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Aries de Sol, Luna o Ascendente si sos de Aries y te llegó este video es porque un mensaje tenés que recibir para resolver alguna situación así que quedate hasta el final con el mensaje de los ángeles y vamos a ver qué mensajes tienen tus guías para vos quedate ahí Aries que ya comenzamos vamos con un mensaje de los ángeles para Aries de Sol, Luna o Ascendente a ver qué mensaje tienen los ángeles optimismo Aries, trata de ser positivo y optimista si tienes pensamientos más luminosos notarás grandes cambios en tu vida te dicen los ángeles, optimismo para vos Aries si estás en un momento de pesimismo los ángeles te dicen que cambies la energía para atraer lo que querés a tu vida que tenés mucho poder, mucho fuego de atracción Aries, utilízalo a tu favor vamos, vamos con la lectura a ver qué mensaje tiene que escuchar Aries de Sol, Luna o Ascendente qué energías va a estar manejando Aries a partir de que llegó esta lectura ¡guau! claro, con todo porque estamos con el Sol en Aries ya con toda la energía ¡guau! con toda la energía ahí hay una pareja fogosa y tremenda Aries ¿en qué andás Aries? uy se me cayó el emperador ¿en qué andás Aries? mirá ¿estás conectando con alguien que te gusta de verdad? ¿estás sintiendo cosas por alguien fuerte? alguien con el que tenés mucha pasión, con la que tenés mucha conexión sexual a ver, vamos a seguir mirando bueno, momentos de empoderamiento, de brillo, de esplendor, de sensualidad de ir por lo que querés, de triunfo, de nuevos inicios así arrancamos la lectura de Aries tremendo, tremendo bueno, a ver, Aries situación pareja conexión muy sexual mucha atracción, mucha pasión mucha química y el querer iniciar una relación y jugársela otro grupo de personas de Aries están esperando que alguna persona se comunique están con altibajos emocionales porque esta persona es medio barrilete medio barrilete aparece y desaparece de la vida de Aries y Aries quiere ir por todo como siempre porque es su energía blanco o negro estamos o no estamos a ver no juguemos ¿sí? te cuento esta persona todavía no tomó decisiones todavía está por la vida festejando y saliendo con otras personas a la vez Aries por eso no termina de concretar así que la recomendación es o te pones en la misma energía de esa persona y disfrutas de la vida y haces lo que se te cante o la soltas que siga con su vida ¿para qué? para no engancharte Aries para no engancharte con alguien que no está queriendo formalizar una relación o tener una estabilidad de pareja está en un subibaja emocional y va por la vida libre de equipaje fluyendo y saliendo con quien se le cruce ¿sí? así que si no estás con la energía de poder hacer la misma jugada de esa persona te conviene soltarla así no te enganchas y terminas sufriendo ese es el consejo viene dinero viene muchísimo dinero ¿eh? vamos a ver si son vienen propuestas vienen propuestas vienen propuestas de laborales propuestas para iniciar negocios ¿sí? personas con las que ya trabajaste que te vienen a proponer algún negocio interesante ¿sí? quizás una inversión que te va a arredituar mucho dinero quizás un dinero que te deben que te van a pagar un juicio que tienen que cobrar que llega el dinero pero la energía del dinero está muy presente en esta lectura y llega por supuesto el dinero bueno acá hay que cerrar un ciclo de manera consciente ¿sí? hay que cerrar un ciclo emocional de manera consciente ya sea para ir por más ¿sí? para ir por más en una relación o para soltarla definitivamente en el caso de que estés con la energía de estabilizarte emocionalmente con una persona lo tenés que hacer de manera consciente ordenada y responsable ¿sí? porque pueden llegar a mucho más con esa persona en el caso de que estén conectando pueden llegar a tener un noviazgo si estén en un noviazgo un compromiso si estén en un compromiso perdón un casamiento ¿eh? orden te pide el hierofante en las emociones y para tener ese orden ¿qué tenés que hacer? conectar con tu interior tomarte un tiempo fuera y analizar qué es lo que querés para tomar decisiones Aries ¿sí? evaluar todas 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 las opciones ¿para qué? para tener ese nuevo inicio viene una propuesta amorosa a la vida de Aries viene un inicio en el amor adaptalo a la situación en la que te encuentres si estás en pareja y andan medio distanciados viene una reconexión si estás solo viene una persona con un ofrecimiento y si estás con una conexión especial esta persona te va a proponer ir por más Aries me encantó sí sí totalmente ir por más se consolida una pareja y ya abrimos la lectura así así de que Aries quiero que me comentes en qué situación amorosa estás en este momento por favor te lo pido comentame y dejame saber si te resuenan estas energías porque viene una explosión de amor a tu vida vienen cambios en las emociones vas a brillar y ser feliz y conectar con personas maravillosas en el amor y me encanta Aries te dejo la lectura en esta energía porque me encantó me encantó mucha energía sexual ahí para Aries y claro está el sol en Aries estamos como locos con el sol en Aries vamos a ver qué dice el universo lo mantengo en secreto hasta que sea algo estable lo mantengo en secreto hasta que sea algo estable por supuesto calladito te ves más bonito Aries vamos a ver qué dicen los ángeles para vos qué linda lectura Aries me gustó muy buenas energías vas a estar manejando soltar a las personas que tengas que soltar porque te espera algo mucho mejor no estás renegando con personas que no valen la pena yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos vive de una forma más libre más despreocupada te doy lo que tu corazón pide intenta vivir con y vamos a ver con qué fe y gratitud Aries para vos fe y gratitud qué signos van a estar conectando con Aries Aries Libra Tauro Acuario Leo Sagitario Géminis e intuitivamente Scorpio iniciales con las que van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura la R la I latina la B larga la J la E la P la H la F y la G para vos Aries bueno llegamos al final de tu lectura comentame si te resonó decretá manifestá y poné todas tus energías en esta lectura para manifestar todo 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 lo que quieras lograr en tu vida porque te quiero te quiero muchísimo Aries nos vemos la próxima no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita y dejarme un comentario chau chau